Esta es la típica planta tentácula venenosa. Lanza incendio para marchitarlo. ¡Incendio! ¡Buen trabajo! Ahora recoge las estrellas del desafío para completar tu lección. ¡Vete ya! ¡Incendio! ¡Alojubara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Incendio! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Flipendo! ¡A la jovena! ¡Flipendo! 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 ¡Incendio! ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Incendio! Incendio 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 ¡Alojomora! Flipendo 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 ¡Alojomora! Incendio 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 ¡Flippendo! ¡Alojomada! ¡Incendio! 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 ¡A la jugada! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Flipendo! 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 ¡Enhorabuena, Potter! ¡Has completado el desafío! ¡Has recogido todas las estrellas del desafío! ¡20 puntos para Gryffindor! ¡Ahora márchate! ¡Ah! ¡Aquí estás! Espero que te haya ido bien en la clase de herbología Hay algo de lo que quiero hablarte Será mejor hacerlo en mi cabaña Pero ahora vas a llegar tarde a tu entrenamiento con la escoba ¡Vete ya! Será mejor que vayas a ver a Neville Lombottom ¡Está en el entrenamiento con la escoba! Aquí viene Neville Parece muy triste Vamos a ver qué quiere Por favor, ayúdame Así que Lombottom te ha ido lloriqueando, ¿eh? ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? Creo que la voy a poner en algún sitio para que Lombottom la coja ¿Qué tal en... la copa de un árbol? ¿Crees que me puedes coger? ¡Pues venga, Potter! Devuélveme la recordadora de Neville, Malfoy ¿Quieres la recordadora? ¡Ven a cogerla! ¡Y ten cuidado con mis blanches! ¡Pues venga, Potter! ¡Te has cargado mi escoba, Potter! ¡Pagarás por esto! Toma, quédate esa cosa absurda ¡No la quiero! ¡Ha recuperado mi recordadora! Gracias, Harry Ahora podría encontrar mi sapo ¡Ven aquí, Trevor! ¡Vuelve! ¡Ahora me acuerdo! Dejé a Trevor cerca de la clase de herbología ¡Allí hay plantas como sapos! Señor Potter, soy la profesora McGonagall Directora adjunta de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor Aunque no apruebe tu persecución a Malfoy Tengo que admitir que tienes un talento increíble sobre la escoba Normalmente los alumnos de primer año no pueden jugar al Quidditch En tu caso, haremos una excepción Harry, el primer partido de Quidditch del año para Gryffindor es esta tarde Contra el increíble equipo de Slytherin ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Incendio! 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 ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡Incendio! 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 ¡Flipando! ¡Incendio! 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 ¡Flipando! 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 ¡Flipando!